Mercedes continúa con su particular cruzada de lanzamiento de nuevos modelos. Desde luego, algo sí está cambiando Mercedes y este SUV de pequeñas dimensiones es prueba de ello. No nos equivocamos si decimos que dentro de un año verá la luz con unas formas muy parecidas para competir con el Audi Q3 o el Range Rover Evoque. Mide 4,4 metros de largo y se fabricará sobre la plataforma de Mercedes para tracción delantera que ya usan clase A y B. Pero tranquilos, que habrá versión 4x4. Sus casi 2 metros de ancho proporcionarán habitabilidad interior y sus casi 1,6 metros de alto conseguirán aerodinámica sin penalizar la altura al techo de los pasajeros. Poco hemos conseguido averiguar de sus motores, pero seguro que cuando llegue al mercado con denominación GLA lo hará con opciones gasolina y diésel. Por curiosidad, deciros que el Concept monta un motor turbo de gasolina de 211 caballos que se asocia con una caja de cambios automática de embrague doble y 7 marchas y tiene tracción a las 4 ruedas 4Motion. ¡Gracias! 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 Y para los amantes de lo futurista, este Concept monta unos proyectores láser en la parte alta del techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!